Tres, dos, dos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias, chiquita! ¡Aquí, chiquita! ¡Gracias! ¡Feliz carte! ¡Gracias! 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 ¡Es eso! ¡Es eso! ¡No hay sabana! ¡Gracias! ¡Sale, es eso! ¡Lídeo! ¡Y salí! ¡Y salí! ¡Es por ahí, aquí! El partido es como... y se va a ir a la... en cuanto al fin del año. ¡Y del primero! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Conclinueve! ¡Es lo que no pasa! ¡Drioma! ¡Huevelo! ¡La atención! ¡Veo! ¡Vamos! ¡Acompilete! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Nos siempre ven sus rutinas! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Se lo pierde! ¡Eres mío! ¡Esa mierda! ¡Mereza! ¡Eres mío! ¡Se lo pierde! ¡Mereza! ¡Nos siempre ven sus rutinas! ¡Siga África! ¡Francílame! ¡Se lo pierde! ¡Para las piernas! ¡Francílame! 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 ¡A la gente! ¡Francílame! ¡Francílame! ¡Gracias!